Señorías, en primer lugar obviaré las comparaciones personales porque creo que no podemos hacer de esto una cuestión personal. Han plateado los distintos portavoces distintas cuestiones. En primer lugar, al Congreso de los Diputados no se le ha comunicado formalmente ni la interposición de un recurso ni ninguna resolución tomada por el Tribunal Constitucional al respecto y, por tanto, no hay razón y no hay obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo previsto de acuerdo con el reglamento de la Cámara. En segundo lugar, les pediría silencio, por favor, y respeto a la Cámara y a la Presidencia. En segundo lugar, se ha planteado que algunos grupos parlamentarios efectivamente han presentado reconsideraciones sobre decisiones de la Mesa. Eso ha pasado muchas veces y este debate se ha sustanciado ya en la Junta de Portavoces en numerosas ocasiones. Esta misma semana también ha tenido lugar ese debate y, como todos ustedes saben, la presentación de reconsideraciones no tiene carácter suspensivo del procedimiento legislativo. Por tanto, en defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa también del procedimiento y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el Pleno reglamentariamente convocado y, por tanto, seguir con el orden del día previsto. Muchísimas gracias. Señorías.